Siguiendo con el uso de estas charlas para ilustrar más o menos lo que fueron los grupos colombianos de rock en los cuales tuve yo participación en algunos como fundador y en otros como simple participante ya que algunos de estos grupos habían ya sido fundados por otras personas antes del ingreso a ellos de todos modos del que quiero hablar hoy es de un grupo que fue una especie de extensión de los John Beats extensión porque dos de los integrantes de los John Beats fuimos a concluir en este grupo que se llamó Time Machine y otros dos integrantes provenían de otro grupo de los Ampex o sea el guitarrista líder Oscar Lasprilla y el bajista Jamel Uribe que provenían de los Ampex y Fernando Córdoba segunda guitarra de voz y yo conformamos este grupo más o menos en la última parte de 1967 el grupo se formó pues a raíz de la fin de estos dos grupos anteriores que cité y el orientamiento principal de este grupo era dar vida a un repertorio que en general los demás grupos existentes en ese periodo no manejaban y eran las nuevas tendencias musicales que llegaban de Inglaterra y de los Estados Unidos cito algunos nombres para más o menos dar a entender cuál era el tipo de repertorio que nosotros manejamos digamos con este grupo y el equipo de cantos estos eran los grupos a los cuales nosotros nosotros les teníamos fe para construir nuestro perfecto. Fue un grupo que duró muy poco, no alcanzó a durar un año. Creo que alcanzamos a estar en la escena musical alrededor de 7 o 8 meses. Y alcanzamos también a grabar un extended play, uno de esos discos pequeños con cuatro números, dos por cada lado, en 33 revoluciones. La oportunidad nos la dio Alfonso Lizorazo, con el sello disco 15. Y lo grabamos en un pequeño estudio frente al teatro Jorge Líez de Gaitán. En un interior hay una especie de, una casa de esas viejas del centro, donde había un patio y en el fondo estaba este pequeño estudio, que era donde Don Simón Daro, el gerente y dueño de Viscos Daro, grababa sus discos. Pero también lo ponían a disposición de otras empresas o quien quisiera alquilarlo para poder grabar sus números y sus cosas allí. Me acuerdo que el sonido salió muy bueno y estábamos muy contentos. Y los cuatro números que grabamos salieron sin mayores problemas, porque eran parte del repertorio que normalmente manejábamos en las discotecas, en especial en La Bomba, en El Infierno Bocó. Y también con este grupo hicimos algunas cosas, digamos alternativas, por decirlo así. Nos presentamos en la Casa de la Cultura un par de veces y en algunos teatros que fueron dotados especialmente para este tipo de manifestaciones musicales. El grupo tuvo una buenísima aceptación, más que del público, de los mismos músicos y muchachos que trabajaban en los demás grupos. Venían mucho a vernos, especialmente en La Bomba, y en otros sitios también, obviamente. Y teníamos una muy buena relación con todos los demás grupos. El grupo fue sumamente profesional, hizo muy buenas cosas, y terminó simple y exclusivamente, porque en esa época todavía la gente que iba a las discotecas pues quería hacer lo que va a la gente a hacer a una discoteca, divertirse bailando. Y nosotros pues le ofrecíamos eso hasta un cierto punto, y después de una cierta hora de la noche comenzábamos a tocar para nosotros, y para los músicos. Y obviamente, los contratos de trabajo se hicieron cada vez más escasos, y el grupo terminó. Esa es otra de las historias de los grupos colombianos de los años 60 y 70.